Y lo que me dejó esta materia fue un concepto diferente respecto a las tradiciones, la música y la gastronomía que hay en Yucatán. Lo que te brindaban las excursiones, que te transportabas a aquella época. Antes donde solo veía edificios antiguos, ahora también veo lugares donde se dieron hechos históricos muy importantes. Toda esa cultura, la historia, el folclor, los cenotes, todo lo que hace a Yucatán inolvidable. Pues Yucatán, a pesar de que ha sufrido a lo largo de su historia, siempre el Estado se ha podido levantar porque su gente es trabajadora, amable y creativa. Una materia que me ha dejado grandes experiencias, grandes amistades. Y ahora sé que esta materia me dejó amigos para toda la vida, que comparten los mismos gustos que yo. Con los que juntos descubrimos lugares mágicos de Yucatán. Realmente viví la experiencia. Por tu porte de venado y tu belleza de paisano, Montecuel adelantado, Montecuel adelantado, te hizo llamar Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!